El programa de reproducción del pavo ocelado de FAE es el primero de su tipo que se realiza en Guatemala y que ha logrado unir esfuerzos para la conservación de esta especie. Es un proyecto muy importante dentro de la Fundación, ya que se trata de una especie endémica de nuestro país que se encuentra en grave peligro de extinción. El proyecto consiste principalmente en fase 1, la captura directa de los animales en su medio silvestre con los permisos necesitados con el CONAP y entes de la comunidad. Fase número 2 fue el traslado de los animales de su medio silvestre hacia la Fundación FAE. Fase número 3 fue la crianza de estos pichones de ave y la salida de su área de crianza para un recinto en donde actualmente ya cuenta con un año de edad. Y fase número 4, que consiste ya en que los animales lleguen a una edad reproductiva y lograr la reproducción exitosa de estos pavos de importancia. Para luego, en una fase número 5, ya sería la reintroducción de estos pavos en el área de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!